Oiga, nos vamos ahora con, ay, grandes, grandes cantantes, con Yuri Pandora, que hicieron vibrar el Coloso de Reforma este fin de semana. Además, sorprendieron a su público con un invitado de lujo y un homenaje muy especial. Vamos a ver. El Auditorio Nacional fue el escenario perfecto para recibir el talento de Yuri Pandora con su tour juntitas. Ante 10.000 personas, Yuri, Isabel, Maite y Fernanda ofrecieron un gran espectáculo. Para abrir este show decidieron interpretar dos temas emblemáticos de cada una. ¿Qué te pasa? Y no pudo dejar de pensar en ti. Yuri y Pandora hicieron un recorrido por su amplio repertorio musical como Con tu amor, cuando tú no estás, como una mariposa, solo él y yo, amiga mía, déjala, sin él, entre otras. Cada estrofa fue ovacionada y coreada por todo el público asistente. Un momento emocionante para todos fue cuando Mijares de manera sorpresiva subió al escenario. El príncipe de la canción, José José, se hizo presente esta noche. Le rendieron un merecido homenaje y cantaron los temas. Lo que no fue, no será y el triste. Ahora, yo tengo entendido, perdón, Gus, yo sé que ibas a decir algo, pero que a Mijares lo agarraron ahí, o sea, que lo vieron en el público. Súbete, Manuelito, y que ahí va Manuel Buena Onda, muy accesible, a cantar este homenaje tan bonito. Y sabes que me gusta mucho que no se maneja el ego entre ellas, porque pues ya ves que las Pandora comparten camerino, Yuri tiene su camerino sola porque tiene a su equipo de producción. Porque tiene mucho vestuario, no te acuerdas que la entrevisté, bueno, a todas, y ella tiene muchísimo vestuario y si necesita una persona especial para ella. Y bueno, las Pandora, Yuri lo dijo, son más sencillas en todo lo que utilizan y bueno, pues están ellas todas juntas, pero sí, en realidad se llevan muy bien. Pero a Mijares no le costó ningún trabajo, te voy a decir por qué, porque él ya ha hecho gira tanto con Yuri como con Pandora, entonces las conoce muy bien. Y pues anduvo con Maite también, fueron novios y ahora son muy amigos, pero Maite lo ha dicho, el gran amor de mi vida siempre ha sido Manuelito. Mijares, y acuérdate que ellas estaban preparando esto y a la par cada una tiene su gira, cómo trabajan estas mujeres, cómo trabajan. Y Yuri todavía en Cats, ¿no? En Cats. Haciendo presentaciones tantas, pero hay unas veces, muy pocas, muy pocas. No puede cumplir con todo, pero pues si son unas mujeres que se parten el lomo trabajando, cada fin de semana tienen show. No, realmente una felicitación para todas ellas. No, pues no están tan graves, eh, dios. O sea, pues... ¡Qué bueno! Pues se lo merecen, sí. Sí, no, pues está muy bien, o sea, pero no creo que son obreras, ¿eh? O sea, que están 20 horas en la maquila, se meten un dinero cada vez que trabajan, digo, porque se lo merecen. Qué bendición, qué padre. Entonces tampoco se parten el alma, ¿eh? O sea, se hinchan la bolsa, qué bueno felicidades. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.